¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Aquí os tengo otro vídeo de Stick Fight, donde esta vez probamos a que vicio crea el server y donde nos damos cuenta que es mejor que otros hagan el server, ya que ves cosas muy raras. Incluso os digo que el manejo del personaje es mejor sin ser el server. Y no os vais a ver cambiados el color. Ahora yo estoy en la parte derecha y soy azul, y vicio está en la izquierda y es amarillo. No digo nada más, un likeazo para más Stick Fight y os dejo con el vídeo. ¡Ale, encima de ganas tú! ¡Hombre! ¡Hombre! Nada, empecé a la derecha. Esto va a ser un lío de la hostia. ¿Tiene que haber puesto algo de random? Porque no he puesto nada. ¡Nee, me, ne! 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 ¡Ooooh! ¿Eso qué hace? ¿Bukake? Eso te... ¿La Bukake Gun? Te ralentiza. ¡Ooooh! Creo que se juega mejor sin ser el server que siendo el server. ¡Esto es bien! ¡Oh, no! ¡Ooooh! ¡Adiós! ¡Mira! ¡Ooooh! ¡Pose épica! ¡Leventamiento de... ¡Eh! ¡Ah, es que esto se mueve ahora! ¡Eh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Espérate! ¡Vuelve a la gente pegue un tiro! ¡Se me ha inclinado la... 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 ¡Polla! ¡Toma! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Aaaaah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Noooo! ¡No! ¡No! Sí, me gusta, estás rodeado de serpientes, chaval Hostia, qué mejor, me equivoco de personaje, tío ¡Llama! ¡Uh, menos mal, porque me estaba yendo la mierda ya! ¡Hue guau! ¡Ah, mierda! He ganado, he ganado ¡Hue guau! Hostia, estaba manejando al azul O intentándolo Y deja un auto-diviso hasta el server No, 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 no ¡Hola! ¡Hola! Te manejas mucho mejor sin hacer el server, tío, o sea Posiblemente a 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Whatever! ¡No, no! Mira, estaba manejando a la suelta y casi me iba a ir contra los pinchos. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Alright! ¡Ah! Eh, caen serpientes. ¡Soy cuantas serpientes tan cae! ¡Coño! Te ha ido la horda de serpientes. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mira donde caigo! ¡Mira donde estoy cayendo! ¡Ya, ya se lo he visto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera de mi agujero! ¡Fuera de mi agujero! ¡Fuera de mi agujero! ¡Eh! ¡Ha entrado otro! ¡Eh! ¡No le afectan los lásers! ¡Eh! ¡Me he muerto! ¡No le afectan los lásers! ¿Por qué no le afectan los lásers? ¿Por qué no le ha tocado el láser? No, pero antes sí. ¡No! Estás muerto, ¿lo sabes? ¡Estás muerto! ¡He ganado! No sé cómo, pero aguantaba ahí como una perra. ¡Una perra, perra, perra! ¡Perra! ¡Coño! Me he equivocado, creo que era el de amarillo, tío. ¡No, no! ¡En serio! ¡Después de la muerte y la destrucción que he creado en este mundo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero cómo aguantabas ahí arriba! ¡No había nada! ¿Qué? ¿Había un bloquecito? ¡No! 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 ¡Fue! ¡Fue! ¡Gol! ¿Qué? ¿Muerto? Sí. ¡Juana! ¡Juana! ¡Por que este son el... ¡Ey, ey, ey! ¡Wow! Lo hemos enviado a por saco. ¡Oh, oh, oh! ¡Una vez! ¿Qué cojones? ¿Qué mierda es esta...? Veo el mapa... ¡No! ¡A golpes! Sí, a mí me pasaba también en ese mapa. ¡Arrayado! ¡Uh, yeah! ¡No! ¿Por qué no me he disparado? ¡Oh, me has matao! ¡Coge el cuchillo, el cuchillo! ¡Pero qué dices! ¡Taco el cuchillo! Pero si le estaba dando... ...pistola y... ...blah... ...refletazos. ¡No! ¡Uf! ¡Hof! ¡Ah! ¡ Economio! ¡Ostia! ¡Aaah! ¡He ganado, he ganado! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo le he dado si estaba a medio kilómetro? ¿No caen armas aquí o qué? ¿Qué? ¡Armas! Hostia que me caigo ¿Pero qué es esto? O sea... ¡No hay armas! Fue una chilena, chaval Hostia ¡No! ¡Mierda! ¡Creí que era azul! ¡Que si me caigo abajo! ¡Toma, Alefa! ¡Traga, traga, perra! ¡In your face! ¡Claro que tiene una... ¡Aaah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Lo veo muy raya! ¡Traga, traga, traga! ¡Ja, ja! ¡Tengo pa' todas! ¡Oh! ¡He ganado! ¿Has ganado? ¿Cómo? ¿Se está levantado? ¡No lo sé! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Ah! ¡Este a la mierda! ¡Este a la mierda! ¡No! ¡Aaah! ¿Qué dices? ¡Mira, si tienes cuatro cohetes ahí! ¡No, no! ¡Ah! ¡Estaba equivocado! ¡Estaba manejando a otro! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Se entiende yo! ¡Aaah! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Sí! ¡Que nos pareció! ¡Tiene un cuchillo! ¡Tiene un cuchillo! ¡Tiene un cuchillo! ¡Hola! ¡Hostia, lo ha lanzado el cabrón! ¡Quieta! ¡Aaah! ¡Tiene pistola! ¡Tiene pistola! ¡Rompe, rompe! ¿Eh? ¿He ganado? ¿Cómo? ¡No lo sé! Igual estaba abajo pero yo no lo veía abajo ¡Qué mierda está pasando! ¡Es un peon! ¡En un mundo alternativo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿En serio? Este helio Quiero mi arma Quiero mi arma ¿No? ¿Qué? ¿Ya? ¿Adiós? Este es mi palo No, no, no Me he cogido las armas y estoy muerto LOL Aquí a la izquierda, a la derecha Armas fuera No Me he mandado a la mierda Eh, ¿Dónde coge ese arma, cabrón? ¿Qué arma? Si no hay A la derecha, a la derecha No hay, no hay, en mi mundo las he tirado Pero igual yo soy el server Yo no las veía Aaaaah Aaaaah Te clavé contra el suelo Me la has clavado Eh, eh, The Real Pipe Paper ¿Qué hace arriba? ¡Hack! ¿Cómo ha subido tan rápido? Ah Quiero mi arma Ahora es el momento, ahora que estáis todos tocados Ja, 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 ja Ah A ver, es menos De fuera No, 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 no Uff No Hostia que cava aquí ¡Je, ja, ja, ja! ¡Je, ja, ja! Oh, mierda No podía apuntar hacia abajo, no sé por qué No bajaba el ratón No, no, no No me puedo ir No he visto ni el disparo Voy a tirar con la boca, chaval No sé qué está pasando ahí Serpientes 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 Me has matado, tío Tío, mi espada de poder Un exagerado Sí Yo atravieso Atravieso el esto, tío A veces A veces no Siempre Atravieso siempre He muerto Sin saber por qué No Pero si os ha chafao Si os ha chafao Y sí ¿Qué dices? Pero si soy yo el host Debe de ser lo que yo vea Lo que manda, ¿no? No, no, parece que no Yo creo que es mejor jugar Sin ser host Lo hundió en la tierra En la mierda Y gané Estamos rebotando Estamos rebotando ahí Todavía aparezco Madre mía Oh, oh No Adiós Pasaría mal la jugada Un poco ¡Gol! ¡Gol! ¡Eso es mío! Estaba todavía aquí, chaval Qué cabrón ¡Oh! ¡Chicones! ¡Qué mierda ha pasado! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué es eso, tío? ¡Huele! ¡Oh! ¡Esa es mía! ¡Oh! ¡Esa es mía! ¡Ah! ¡No! ¡Eso es mía! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Huelto! ¿Pero qué dices? ¡Ah! ¿Y le clava la... la... el arma en el... el tomo y le dispara? ¡Coño, ido! ¡Oh, yeah! ¡I gané! ¡Litería épica! ¡Oh! ¡Uh! ¿Qué? ¡Ah! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Ah! 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 ¡Uala, tío! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¿Qué dices, chaval? ¡La puta! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, gg! ¡Ah! 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 Casi Serpientes ¿Qué cojones es eso? ¿Qué? ¿Qué lanzo armas? ¿Lasers? No, pero... ¿Qué cojones? Que se han quedado de la partida anterior Ah, no llego hasta ti ni de coña ¿Eh? ¿Pero si no te he dado? El láser, me ha dado el láser Ah, el láser, yo lo veía en la mierda Ah, mierda, me he comido yo mismo el láser Ah, ese black Ah, me he pinchado yo solo Pensando que era el azul Ah, no mierda que soy el amarillo, joder Muere, muere Oh, pataica Ah, no Oh Ay, 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 ay Oh ¿Qué dices? ¡Me voy a matar! ¿Cuántas veces te tengo que dar para matarte? Pues si he muerto ¿Eh? ¿Y se arma? ¡No se llama, no se llama! Se va Hay armas que desaparecen Es que si cojo otras se va Es que cojo otras se va a la anterior Ah, la buntería, cabrón Miran y bun The lonely van Ah, es tú coño Lo que estoy regando ¿Qué? Oh No Joder No, ¿qué dices? No, no, no No, no Oh, serpientes, serpientes ¡Huye, huye, huye! ¡No! ¡No, venga! ¡Uh, se fue aquí abajo! ¡No! 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 ¡Qué brutal, chaval! ¡Era en medio! ¡Ah! 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 ¡Mira si le he metido! ¡Ah! ¡Eh! ¡Que estoy muerto! ¿En serio? O sea, el que muere es el chaval ¡Coño! ¿Quieres tú ahí disparando con armas o mierda? ¡Jobas! ¡Eh! ¡No se ha pinchado! ¿Qué dices? Y ahora sí Ahora sí ¡No! ¡Oh! ¡Yo quería esa! El pepiquinaco verde ¿He muerto? Sí, por supuesto ¡Que te mata! Te meto con mi gallato Ya Se que te has atajado Seguro Ostia no vale dos contra uno Mierda para cada uno Que ca**o Osea Cuantas hostias le tengo que ver He ganao No se porque he ganao Porque he tirado una bombica Si he visto como ha funcionado ahí Joder All right All right All right Quiero mi arma Por aquí Ahí esta el arma Me han matado pero bien Dos escopetazos dos muertos Joder Ah Se esta cerrando Joder Oh he ganao Vale porque ha disparado el otro con la escopeta Oh yeah Escopeta Oh Hombre Fuck Ya esta No No esta No esta No esta No esta Ahhhh Uhhh que madre venido No me podre No me podre No 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 puedo salir No Ja No 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 ¡No! ¡Uf! ¡F***! ¡Me he ganado! ¡Jajaja! ¡El otro se ha quedado! ¡Jaja! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Coño! ¡Se ha ido aquí hostia! ¿Cómo? Ahí está Picotori Había de poner Picotori Pero antes se que ha puesto Victory ¿Qué? ¿Quién coño era? ¿Lol? ¿Qué ha pasado? Suside Suside ¿Quién ha ganado? Yo No sé por qué ¿Por qué hay que desarmar? Ya, pero no sé ¿Me he quedado buggeado en algún lado? ¿Cómo que no caía? Están los cuatro aquí No, he cogido el arma y he muerto ¿Qué dices? No, la bola, la bola de la muerte No, ostia, me he empujado abajo ahí Mira, 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 déjame déjame, déjame vivir Déjame, no Armas para mí, armas para mí, armas para mí, armas para mí, ¿es el arma o qué? ¿Cuántas armas, tío? Ostia, pinchillo Pinchos, pinchos, pinchos Pinchos, pinchos, de mi luz Joder No, uf ¿Y el otro? El verde, el otro se le ha chafado un pincho también ¿Y a ti? A mí también ¿Eh? ¿Qué va? ¿Qué no he visto eso? Oh yeah, chaval Ostia, que se quedan los láseres por aquí Oh, que el láser ha roto un trozo de escenario ya Oh, te lo ha parado con el escudo, chaval Si no se mueve la mierda esa de arriba Guau, que no A todos menos a ti Yo la veo quieta Nooo Joder Dale, güey What? Oh Pero han rebotado ahí, like a vos, chaval ¡Bien! Y hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!